El que corrió a lo anterior, se llama Monzo Martínez El que liberó y ven la clave, bien prendido de las fines Un corredor de presidio, que habían caído definir En 25º... ¡Sombrita! ¡La sombrita! ¡Gracias! 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 ¡RPL! ¡Ahí lo va, señorita! ¡Ahí lo va, señorita! Bajo una avioneta Cezna Allá por Guadalajara Iba a llevar las apuestas de la carrera famada Onofre le dijo al Chapo Hoy traigo la rienda suelta En cuanto bañe al canelo Me voy a ver a mi Prieta Veinte carreras invicto Según su récord de lista Onofre el amo del aire El canelo de las pistas El machete o el tejano Ocupan billete verde Mi cuadra está en nabolato Vengan a verme si quieren Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerra Busquice Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Amigos servando cano Quieren correr al tejano De dólares traiga pacas Porque nosotros no fiamos Oh no Freya no te cuida Ni el Chapo su compañero Tal vez les hiciste daño Por darles tanto dinero Ya llegando a Navajo Yo reto a José Ramírez También a los Valenzuela Hoy que la racha me sigue Que tal señores lagunes Que tal señores lagunes No cuiden tanto el dinero Terrazas, marques y guerras Musquice Nuevo Laredo Por diez millones de verdes Quítenle el hipo al canelo Musique 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 Gracias.